Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy my name is Donbully, y hoy les traigo una clase de video que usualmente no hago, pero que de todas formas decidí hacer, ya que en serio, este era un tópico del cual quería dar mi opinión, de que se trata, simple, de las teorías más recientes que han surgido, en base a la revelación de Israel. Shin Sama, personaje misterioso, y supuesto dios supremo del mundo de One Piece, pero en fin, antes de hablar de las teorías en sí, demos una pequeña recapitulación de lo que vimos del personaje en este capítulo. No fue mucho, de hecho, solo se basan en dos cosas, pero estas resultan muy interesantes, la primera cosa está en la página 14, mientras Shin Sama está en el jardín de las flores distraído con una mariposa, se puede ver que hay una espada clavada en el suelo, y además, varios pósters de recompensa, cortados en varios pedazos. La segunda cosa que vimos de Shin Sama, fue obviamente lo más importante, que fue la revelación de sus ojos, los cuales parecían tener un pequeño círculo de más, un diseño un tanto curioso, que llama mucho la atención. Shin Sama, pero en fin, en base a estos dos datos, han llegado a aparecer muchas teorías, pero las más importantes que muchos ya dan por hecho, es que, Shin Sama, sea un espadachín, o que Shin Sama, en verdad resulte ser Ojo de Halcón Mijaut. Dos teorías, que al menos a mi, no me han terminado de convencer, para empezar, lo de Ojo de Halcón siendo en verdad In Sama, me parece una suposición muy rápida de hacer, de hecho, la principal razón por la que la gente cree en esta teoría, es por el hecho de que ambos personajes tienen ojos muy parecidos, ahora, entre las razones por las que no creo en esta teoría, es porque para empezar, Ojos de Halcón no es el único que posee este mismo diseño de ojos, de hecho, Cavendish también demostró tener los mismos ojos, cuando se estaba peleando con Hakuba, y segundo, seamos honestos, esta teoría es una tontería. Digo, dudo en serio que Oda planee un giro de trama, donde Ojos de Halcón resulte en verdad ser el rey del mundo y gobierno mundial, principalmente porque no tendría sentido, si en verdad él hubiera resultado ser In Sama, ya hubiera matado a Luffy en el pasado sin pensarlo dos veces, después de todo, Luffy es una de las principales amenazas para su gobierno, además, yo no sé ustedes, pero parece que In Sama posee cierto desprecio por aquellos que poseen la DEO el nombre secreto, con esto en cuenta, estoy seguro que Ojos de Halcón ya lo hubiese matado desde la primera vez que se conocieron, pero no, de hecho, Ojos de Halcón en si nunca se llegó a mostrar como un enemigo de Luffy. Claro, lo intentó matar en la guerra de Marineford, pero eso fue porque el gobierno se lo estaba ordenando, de ahí en más, él nunca llegó a mostrar odio o desprecio por Luffy, estoy seguro que si examino más a fondo las escenas de Ojos de Halcón podría encontrar más datos, pero creo que con lo anteriormente mencionado ya quedó más que claro, que Ojos de Halcón y In Sama no son la misma persona. Pero bueno, aún con lo anteriormente mencionado, ha habido una gran cantidad de personas que siguen pensando que In Sama resulta ser un espadachín, después de todo, aún está el hecho de que se demostró que tenía una espada, y aunque nunca se confirmó, hay muchas personas que ya dan por hecho la idea de que la razón por la que Ojos de Halcón y Cavendish tienen ojos de esta forma, es porque son poderes especiales de espadachín o algo de ese estilo, en mi personal, aunque no tengo los argumentos para demostrar que esta teoría es falsa, aún así me parece una teoría basada en suposiciones muy simples, digo, puede que In Sama lleve consigo una espada, pero no significa necesariamente que sea un espadachín. Además, si pasamos a hablar de la espada en sí que vemos en el capítulo, esta parece una simple espada normal y genérica, y ahora, si In Sama en verdad fuera un gran espadachín, no soy el único que piensa que este debería tener una espada más grande o poderosa, ya sea una espada gigante, o una katana maldita, o mejor aún, una de las 12 espadas supremas. Lo siento si parece que estoy pidiendo mucho, pero se supone que estamos hablando de uno de los posibles personajes más fuertes de One Piece, y por lo tanto, creo que debería ser justo que un espadachín de semejante nivel debería llevar consigo una espada digna de su puesto como dios del mundo. Pero bueno, aunque yo no creo en esta teoría, supongo que cada quien puede creer lo que quiera, el caso, es que si me piden mi opinión personal de la teoría en sí, digo que espero que esté equivocada, ya que si en verdad In Sama resulta ser un simple espadachín, quedaría más que decepcionado, y la razón, es porque yo no sé ustedes, pero para mí, las peleas de espadas en One Piece no me parecen la gran cosa, no digo que sean malas, pero si las analizamos bien, notaremos que muchas de estas no tienen tanto genio, principalmente las que se han visto en arcos recientes, y es que muchas de estas se basan la mayoría del tiempo en los personajes dándose repetidos espadazos, y lanzándose energía o cortes con el filo de las espadas, de hecho, hasta podría decir que muchas de estas tienen leve complejo de Dragon Ball Z. Ver a ojos de halcón y Zoro cortar cosas enormes es genial, pero estoy seguro que si One Piece tuviera más peleas de espadas, estas posiblemente se harían algo aburridas o levemente repetitivas, y volviendo al tema de In Sama siendo un espadachín, si esto fuera cierto, estaríamos diciendo que sus habilidades serían casi las mismas que las de ambos personajes anteriormente mencionados, solo que a un nivel mayor, por ejemplo, este tendría el poder de cortar países enteros o una exageración de ese tipo, supongo que sería algo impresionante de ver, pero no sería nada nuevo, de hecho, solo es lo mismo de antes, pero en esteroides. Aunque bueno, les recuerdo que esta es mi opinión, así que si no están de acuerdo conmigo, lo entiendo a la perfección, y espero que ustedes también respeten la mía, por ahora, eso es todo lo que quería decir, espero que este corto video les haya gustado, si ese fue el caso, me gustaría que dejaran un like, comentaran lo que les pareció, y se suscribieran para ver mis otros proyectos, espero verlos en otro video, adiós, aquí se despide, my name is Dongui. ¡Gracias!